En este inicio de una nueva legislatura en nuestros ayuntamientos y en nuestras diputaciones. Arrancamos este tiempo en una nueva situación, ilusionante para los socialistas vascos y estamos seguros que mucho mejor para el conjunto de los ciudadanos, porque hoy mismo venimos ya a anunciar medidas concretas para problemas concretos. Empezamos a responder a los compromisos que adquirimos en la última campaña electoral. Estáis aquí los concejales, los alcaldes, los junteros, los cargos de las diputaciones y compañeros y compañeras del grupo parlamentario. Personas diferentes en instituciones diferentes, pero todos y todas con un objetivo compartido. Las elecciones forales y municipales volvieron a reproducir la imagen de un país plural y diverso, tan plural y diverso como ha sido Euskadi en los últimos 35 años, como lo es también ahora España. Nosotros tenemos experiencia y sabemos cómo hay que administrar esa pluralidad, con diálogo y con acuerdos, que es lo que ha permitido a Euskadi prosperar en estos últimos años. Pero en situaciones de crisis como la actual, el diálogo y los acuerdos son más necesarios que nunca. Eso es lo responsable. Porque la alternativa no puede ser una política de trincheras en la que cada uno se encierra en sus posiciones sin posibilidad de avanzar. Desde el sectarismo o la ceguera política, solo se consigue el bloqueo de la política. Es la ceguera que algunos demostraron al principio de esta legislatura. El PNV pretendió gobernar sin apoyos, en solitario, con el único plan de ocupar a Jurianea. Solo tres meses bastaron para que se toparan con una realidad de debilidad parlamentaria. Porque los socialistas pusimos el pie en la pared y lideramos la oposición a unas cuentas de brutales recortes para los ciudadanos. Dijimos entonces y sostuvimos con hechos que los socialistas no íbamos a regalar nuestros votos a quien no escuchaba y pretendía ser la única voz de este país. Nuestra negativa no respondía a una política de tierra quemada. Tampoco respondía a una actitud de venganza como la que practicó el PNV en los años de oposición. Forzamos entonces al Gobierno a cambiar sus políticas con un acuerdo, el de septiembre del año 2013, que supuso un giro social a las políticas en Euskadi. Y los socialistas nos hemos mantenido firmes en los últimos presupuestos también. Y si esto lo hemos hecho desde la oposición en el Parlamento, con la misma responsabilidad lo hacemos ahora desde los ayuntamientos y las diputaciones. Los socialistas vascos vamos a extender nuestro modelo a todos los rincones de Euskadi. Por eso hemos llegado a acuerdos de Gobierno. Y no ha sido fácil. Y no os va a ser fácil gobernar en coalición a ninguno de vosotros. Pero es vuestra oportunidad, nuestra oportunidad. Estamos decididos a que este país gire en sus políticas hacia la izquierda. Euskal Socialistok gure eredua Euskadiko leku guztietatik zabalduko dugu. Horretarako eginditugu gobernu akordioak. Ez da erraza izan. Koalizioan agintzea ezaizue erraz egingo. Baina suen aukera da. Gure aukera da. Erabatzi hurgaude errionek eskerretara jobear duela. Hay otros que prefieren quedarse en las pancartas o reivindicando sus esencias. Nosotros hemos preferido mojarnos, pensando en lo que necesitan los ciudadanos vascos. Y solo esto explica el acuerdo global que hemos alcanzado con el PNV en ayuntamientos y diputaciones. Este es un acuerdo por responsabilidad de país para aplicar de forma mucho más eficaz las políticas socialistas. Pero tenedlo muy claro, no estamos en los gobiernos locales para hacer las políticas del PNV, sino para aplicar nuestras propias políticas. Y aunque tengamos algunos problemas, no vamos a renunciar a nuestros principios. No vamos a renunciar a las políticas socialistas que prometimos a los ciudadanos. Os emplazo a que, en todo lo que hagáis, los ciudadanos y las respuestas a sus problemas sean lo primero. Os emplazo a escuchar, a atender a la gente, a estar en permanente contacto con la ciudadanía, con las asociaciones, con las entidades, con todo aquello que nos acerque a nuestros vecinos y vecinas. Os emplazo a salir del despacho, a que no dejéis de pisar la calle. Y os pido también que no os olvidéis del partido, que es el principal instrumento que tenemos para seguir trabajando para la gente. Os pido que nos ayudéis a hacerlo más fuerte, más eficaz, más informado, más ágil y mucho más cercano. Y que la acción política de los socialistas se vea reforzada en todos los lugares de Euskadi. Allí donde estemos, y sea cual sea la responsabilidad que nos corresponda, debemos demostrar que el voto socialista es un voto útil para la ciudadanía vasca, útil porque sirve para gobernar de otra manera, útil porque sirve para no perdernos en debates estériles sobre banderas y patrias, útil para responder a las necesidades y las demandas de la ciudadanía, útil para garantizar la igualdad de todos y todas y para preparar también la Euskadi del futuro en un mundo que sin duda será mucho más difícil y que ya está siendo más difícil. Por eso tenemos que ser muy claros en los objetivos de un partido como el nuestro con vocación de país. Nuestros objetivos son una acción de gobierno comprometida con la creación de empleo, la defensa de los servicios públicos y la garantía de los derechos sociales para avanzar en una sociedad más igual. Una acción de gobierno decidida a combatir las consecuencias de una crisis económica solidaria con los que más han sufrido y audaz para preparar los cimientos de esa nueva economía. Una acción de gobierno respetuosa con la pluralidad que es este país. Porque los socialistas vascos somos la única garantía de esa pluralidad, de la libertad de cada vasco para pensar y sentirse como quiera. Y una acción de gobierno ambiciosa para modernizar el país. Que no tenga miedo a imaginar la Euskadi que nos están demandando los jóvenes de este país. Son muchos los retos que tenemos por delante. Estamos en un tiempo de cambios profundos en el mundo, en Europa, en España y en Euskadi. Y no podemos dormirnos en los laureles. La historia democrática de Euskadi no puede entenderse sin el papel del socialismo vasco. Hemos sido un pilar básico para la construcción de los grandes consensos que han permitido el progreso de este país. Esto ha sido así siempre y seguirá siendo así en el futuro. Nadie mejor que los socialistas vascos para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones, por encima de las diferencias sociales, por encima de las identidades o de las lenguas. Nadie mejor que los socialistas vascos para construir un país de ciudadanos libres, iguales y plurales. Donde los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades estén por encima de los territorios. En este nuevo tiempo debéis demostrar que el Partido Socialista sabe responder a la confianza de miles y miles de ciudadanos y que es útil para responder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía vasca. Socialista gara escubideta BTBR en verdintasuna bermatzen dugun bakarrak. Ez berdintasun sozialen identitaten edo izkuntzen gainetik. Socialistak iritar libre, berdin eta anitzen erribat eraiki dezagun bakarrak gara. Pertsonen escubideak eta aukeren berdintasuna lurraldeen gainetik daudelarik. Garai berri honetan, erakutsi behar dozue, alderdi socialistak millaka iritarren konfiantza duela eta euskal iritarrek ditusten premiei erantzuteko erabilgarria dela. Pero además, de todo el esforzo por el empleo, la defensa de los servicios públicos, la modernización del país, os pido el esfuerzo especial en dos asuntos que tienen que ser el referente para cada una de vuestras acciones. Os exijo transparencia y limpieza en la gestión pública. Y os pido que tengáis siempre presente el sufrimiento de las familias que no llegan a final de mes, de los desempleados, de los que menos tienen. Hemos acordado y hoy presentamos nuestras primeras medidas para favorecer el empleo, para evitar los desahucios, para impulsar la actividad comercial e industrial, para que nuestros pueblos y ciudades sean mucho más habitables, para erradicar la violencia de género y para luchar contra el fraude fiscal. Esto es solo para empezar, para los primeros compases de esta legislatura. Pero el recorrido es mucho más largo. Sois pieza esencial de los grandes cambios que se avecinan, los que traerán un nuevo proyecto para España y para Euskadi. Y lo que hagáis vosotros va a ser determinante para ese cambio. Hoy, hace un año, anuncié que quería ponerme al frente de este partido para sacar al país del laberinto en el que se encontraba, sacarle de la parálisis y del bloqueo. Dije que Euskadi necesitaba un partido socialista fuerte para cohesionar a la sociedad vasca, que le ofreciera esperanza y que cambiase el rumbo de las políticas que se hacían en este país. Hoy, doce meses después, somos más fuertes, hemos sido protagonistas de todos los avances que se han producido en Euskadi, de la mejora de la situación económica, del empleo, de la protección social. Hoy, doce meses después, los vascos tienen más derechos gracias a las políticas socialistas. Hoy, los socialistas somos más necesarios que nunca y tenemos que demostrarlos en cada municipio, en cada diputación y en cada escaño del Parlamento Vasco. Desde cada lugar en el que estemos, tenemos que seguir girando este país hacia la izquierda, hacia la justicia social, hacia la igualdad y hacia la puesta al día y modernización de todas y cada una de nuestras instituciones. Y ahora que empieza una nueva etapa, nunca olvidéis por qué estáis donde estáis y por qué nos han votado los ciudadanos. Nos han votado porque somos socialistas. Nos han votado para que hagamos políticas socialistas. Así que, a eso os convoco a Euskadi Casco. Aplausos. Aplausos.